Algo crucial cuando queremos implantar un buen sistema de gestión del desempeño en nuestra organización, que realmente encaje con nuestra filosofía, que encaje con nuestra cultura, es la formación de los managers. A veces, además, ese es un paso que se nos atraganta. Es lógico, ser manager y tener la responsabilidad de tener que valorar el desempeño de los demás no estaría fácil. Bien, en este vídeo vamos a repasar las 10 situaciones conflictivas que fundamentalmente los managers tienen que afrontar en entrevistas de gestión del desempeño. Es muy importante que los managers se encuentren cómodos con el sistema. No solamente que lo conozcan, que, por ejemplo, sepan aplicar, identificar y aplicar los criterios de valoración del desempeño, como puedan ser las responsabilidades, como puedan ser los objetivos o como puedan ser las competencias. Además, es fundamental que sepan relacionarse con las personas para, al fin y al cabo, conseguir el compromiso que necesitamos de ellas para que ese sistema, que al fin y al cabo no deja de ser un sistema más dentro de la compañía, consiga el compromiso de todos de cara a la mejora continua. Bueno, tú cuéntame lo que quieras. Tú y yo sabemos cómo trabajamos desde hace tiempo y esto, al fin y al cabo, es un mero formalismo. Esta primera objeción es algo que, desde luego, no podemos pasar por alto. Tenemos que indagar por qué tiene esa visión del sistema y, evidentemente, le tenemos que dar la importancia que corresponde. Otro aspecto fundamental que tenemos que tratar es que la persona conozca perfectamente cómo le puede afectar ese sistema en términos de reconocimiento, en términos de movilidad o, en algunos casos, incluso de remuneración. Sí, sí, sí. Todo esto de la evaluación, la formación y el desarrollo está muy bien. Pero, al final, lo único cierto es que mi salario va a subir un 2%. Aquí es muy importante que sepamos relacionar lo que es el desarrollo, en el cual se ubica cualquier entrevista de gestión del desempeño, desarrollo de la persona, su reconocimiento en cuanto a sus fortalezas y delimitar también cuáles son sus áreas de mejora que requieren una reorientación y vinculemos eso con las consecuencias que pueden ser la remuneración. Pero son dos aspectos distintos. Cuanto mejor hagamos esta entrevista, mejor preparada estará la persona para promocionar o modificar cuál es su remuneración. Ya me has explicado el sistema de gestión del desempeño. Lo entiendo y lo comprendo. Parece más o menos justo. Incluso todo eso de las competencias, pues es muy razonable. Pero la descripción de mi puesto, sinceramente, yo es que hago muchas más cosas. ¿No estoy conforme? Bien, ¿qué cosas? Repasemos cuáles son los criterios en base a los cuales se está valorando el desempeño de esta persona y, en función de ellos, veamos también cómo podemos o ajustar los criterios o, realmente, si la visión que tiene la persona de sus responsabilidades y las nuestras son distintas. Oye, que voy a estar de acuerdo con lo que escribas en el papel ese. Oye, sabes que conmigo nunca tendrías problema. Pero yo no tengo tiempo de reuniones, entrevista, me lo mandas por mail y ya hablaremos. Tengo que entregar este informe mañana. Un nuevo ejemplo de que le estamos quitando importancia al sistema. Cuando el sistema es algo que le puede proveer al manager de las directrices necesarias para poder hacer el seguimiento y valoración del desempeño de su equipo, que al final supone tener un equipo mejor preparado y más implicado. Con lo cual incidamos en las consecuencias y beneficios que tiene el sistema para la persona con la que estamos hablando. Te soy sincero, después de hacer la entrevista, me voy muy decepcionado. Yo pensaba que estabas contento con mi trabajo. Ahora me vienes con lo de los planes de mejora y todo eso. Después de tanto tiempo juntos, ahora me vienes con esto. Ver para creer. Pues si eso es lo que hemos transmitido, realmente no lo hemos hecho todo lo bien que lo deberíamos estar haciendo. Repasemos qué es lo que ha pasado. Porque lo que tenemos que transmitir es que cualquier sistema de gestión del desempeño está para reconocer y para apoyarla mejor. Me dices que te centras en hecho. Pues aquí tienes uno. Sabes de sobra todo lo que colaboré cuando creamos aquel equipo interdepartamental para sacar el nuevo proyecto. Y ahora me evalúas en colaboración con un dos. Es que no estoy en absoluto conforme. Bien, es muy legítimo que igual que nosotros hemos recogido evidencias de por qué valoramos de una manera determinada, la otra persona también lo haga. Con lo cual, revisemos esos criterios y tratemos de confrontar posiciones, discutirlos y ver cómo de cara al futuro podemos hacer para que los dos tengamos la misma idea de que el desempeño es tan brillante como lo que nos está diciendo. Hombre, yo creo que nuestra área no cultiva melones. Lo que hacemos nosotros realmente tiene una importancia para la empresa crucial. Nuestra área es vital. Y eso es algo que sabemos todo. Se tendrá que tener presente en la apreciación. A veces nos vamos a encontrar con ello. Hay personas que por su puesto, por su trayectoria, realmente piensan que pueden estar fuera de los sistemas de la empresa. Bueno, aquí lo único que podemos hacer, evidentemente, es recordar que cada uno tiene su puesto, cada uno tiene sus responsabilidades y que la labor del manager es apoyar. En función de la admisión de cada uno, cuál puede ser el mejor desempeño posible de cara al futuro. Me dices que te dé la valoración de la entrevista. Pues te la doy. Y no son tomas personales, que tú me conoces bien. Yo creo que la empresa no solo te tiene que decir que hay que mejorar, sino además te tiene que decir cómo hacerlo y ayudarte. Honestamente, yo no entiendo cómo me estás ayudando. No veo esa ayuda. Tenemos que estar dispuestos a que la otra persona también nos haga una cierta apreciación de cuál es nuestro puesto y si realmente estamos sirviendo a esa misión de cualquier manager de reorientar o orientar el desempeño de las personas y apoyarle para lo que necesite. Si la persona no le está percibiendo, bien, pensemos que está pasando, incluyámoslo en el plan de mejora para el periodo siguiente. Mira, este sistema de apreciación o de gestión del desempeño no hay quien lo comprenda. Yo creía que lo importante era cumplir. Yo he conseguido los objetivos, mi departamento también. ¿Qué más importa? Este comentario es bastante importante. Lo que las personas paulatinamente tienen que entender es que la valoración del desempeño es un aspecto que trabaja el desarrollo de personas a medio y largo plazo. Es muy posible, afortunadamente, que las personas presenten desempeños excelentes en parte de su puesto de trabajo y eso, evidentemente, hay que reconocerlo. Pero cuando hablamos de desempeño, cuando hablamos de potencial, normalmente lo que tenemos que ir es una perspectiva muchísimo más global y a todo aquello que a medio y largo plazo a la persona le mejore su desempeño. Y eso es algo que tenemos que saber transmitir también. Reconocer lo que realmente haya funcionado bien, pero estar dispuesto nosotros y el resto de la empresa a ir mejorando cada vez un poquito más. No solamente porque nuestro desempeño sea mejorable, sino porque también la empresa cambia, se transforma y sus necesidades y su estrategia también evolucionan. Bueno, pues si te soy sincero, no estoy en absoluto conforme con el resultado de esta entrevista. No pienso firmar nada. Esto me parece una tomadura de pelo. Aquí normalmente hay dos vías. Retomar la conversación, ver que ha fallado, pedirle a la persona que sea más concreto en las cosas en las cuales no está conforme y dos, vamos a desplazarlo para un poquito más adelante, vamos a aplazar la conversación, vamos a preparar las dos partes un poquito mejor y volvemos a hablar dentro de un tiempo. Si os dais cuenta, fundamentalmente estamos enfocando nuestra respuesta a siete aspectos. Es conveniente que cualquier manager los identifique y los domine dentro de su área de responsabilidad. concretar, no aceptar deformaciones de la realidad como puedan ser las generalizaciones o como puedan ser las omisiones. Tratar de que si hay algo que nos gusta o no nos gusta, concretar, ser detallados. Es una de las condiciones fundamentales del feedback. Acordaos que siempre es posible que retomemos aspectos de la entrevista que nos han gustado menos, que la otra persona considera incompletos o que tiene algo más que aportar. Lo fundamental de cualquier entrevista es salir con un compromiso. Los formularios, la entrevista, solamente son un medio para conseguir un fin, que es el compromiso y la mejora continua. Cuando parezca que nos atascamos con la valoración de algo que ha pasado el año anterior, miremos al futuro. Independientemente de que al final, normalmente, y es lógico también que los managers tengan la última palabra, pero lo que es muy importante es si algo queremos que sea diferente, lo orientemos al futuro. Veamos cómo podemos mejorar de cara al año siguiente. Eso es algo fundamental. Y pensad también que las personas muchas veces, simplemente con ese esfuerzo, realmente que vean la dedicación de su manager, tiene unos efectos muy positivos sobre su implicación. Los managers tienen que ser los primeros que se conozca muy bien cuáles son las posibilidades del sistema, los beneficios, y utilizarlo también como una herramienta para conseguir la alineación de las personas en torno al equipo. Una pieza fundamental del feedback es el reconocimiento. Con lo cual, olvidémonos de esa apreciación por lo negativo, que muchas veces vamos al error en lugar de resaltar todo lo bueno que está aportando la empresa, que está aportando al equipo, y que también constituyen sus capacidades de cara al futuro y desarrollo profesional dentro de la organización. Algo fundamental que me he dado cuenta en todos los proyectos de consultoría que he realizado es que querer tener razón a toda costa solamente nos lleva a la confrontación. Con lo cual, te recomiendo que sea algo que evites. No se trata de tener razón, se trata de conseguir el compromiso a medio y largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!